La idea era un poco analizar lo que es la nutrición del cultivo de soja, el cultivo más importante de nuestro país. Tiene ciertas peculiaridades. Por un lado, como sabemos, es capaz de fijar desde la atmósfera el nitrógeno a través de una asociación simbiótica con un microorganismo, con lo cual tiene una primer característica importante, que es que no demanda fertilización nitrogenada. De hecho, es contraproducente. Si uno al cultivo de soja le adiciona una cuota de nitrógeno a través de fertilizantes, lo que hace es inhibir esa asociación de conveniencia con el microorganismo. Muchas veces está la duda, bueno, pero podemos poner una cuota de nitrógeno como arrancador, porque tal vez la realidad es que nuestros suelos siempre tienen una buena cuota de nitrógeno disponible a la siembra de soja, hasta que después ya cuando se establece la relación con el microorganismo no depende más del nitrógeno, esa necesidad inicial de nitrógeno. Como tienen esa cuota de nitrógeno ya en el suelo, no es necesario ni siquiera esa dosis de nitrógeno como arrancador, que a veces está la duda y circula la necesidad. El otro gran nutriente de mucha importancia es el fósforo. Y bueno, la soja también se distingue del trigo y del maíz en que presenta una respuesta menor a la adición de fósforo que los otros cultivos. Lo que es fundamental en fósforo y para casi todos los nutrientes es primero saber cuánto tiene nuestro lotre y nuestro suelo. O sea, tenemos que pasar por el análisis de suelo. Y bueno, la soja, la realidad es que necesita, o sea, con más de 15 partes por millón de álbum en el suelo ya no presenta respuesta agronómica a la fertilización. Y después hay modelos desarrollados para la región, y eso es muy interesante, que nos muestran cuál es la respuesta a la adición de 20 kilos de fósforo según cuál es el nivel de ebrei de nuestro lote. Eso permite que uno pueda calcular el retorno económico. Es decir, el costo de fertilizar es pagado por el ingreso adicional que me produce el rendimiento por haber fertilizado o no. Entonces disponemos de estas curvas y podemos tomar decisiones económicas. Y yo la verdad es que los invito a eso, a aprender a manejarlas, que es muy sencillo, y lo que sí lo tenemos que calcular para cada año porque varía con el precio que tiene el fertilizante y el precio que tiene el grano, esperado del grano. Hoy vemos que las respuestas a la fijación biológica, el uso de los risobios en la producción de soja explica casi un 5 o 6% de las variaciones de producción. Las tecnologías biológicas se van adaptando a los distintos escenarios productivos de Argentina, del mundo, y dentro de esos escenarios ella está dejando de ser solo el aporte de risobios como tratamiento biológico para incorporar otras mejoras. La primera mejora, que fue por el año 2004, 2003, que llegó a Argentina, fue la incorporación de moléculas señal que mejoraban fisiológicamente las bacterias en su comunicación con las plantas de soja y la fijación temprana de nitrógeno, la formación temprana de nódulos y algún beneficio adicional en desarrollo de raíces. Hace dos años atrás, unas nuevas tecnologías mejoradoras de las moléculas señal permitieron incrementar la performance, o incrementar los buenos resultados de desarrollo de raíces tempranos, que mejoran condiciones de nodulación, de fijación de nitrógeno, pero también de capturar otros recursos, aportando un pequeño escalón de mejora en lo que hace la producción. Y sabemos que en el futuro eso va a seguir avanzando, desde la incorporación de tecnologías biológicas integrales, es decir, no solo risobios, otros microorganismos que junto con estas moléculas señal ayudan o sustentan el mejor crecimiento e implantación de soja, y con eso todo lo que venga asociado, o lo que viene asociado, a la captura de nutrientes, colonización del suelo, crecimiento temprano de los cultivos y tasas de crecimiento activo. Y pasamos de tecnologías tradicionales de inoculación, con muchas restricciones, que nos obligaban a tratar las semillas en el momento de la siembra, evitar el uso de agroquímicos, y cuidar la condición de siembra para favorecer la fijación de nitrógeno, a las tecnologías actuales que con distintos usos, distintos aditivos, distintas formulaciones, permiten desde aplicarse el día de la siembra, con fungicidas, con insecticidas, hasta con los mismos paquetes tecnológicos aplicados 35, 45, y algunas tecnologías hasta 90 días antes de sembrar. Es decir, hay un crecimiento importante. Esos beneficios nos han llevado a consolidar que la fijación biológica en soja es una de las herramientas centrales para lograr una muy buena nutrición y altos rendimientos.